Buenas tardes, míster. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle por el estado físico de Uro Rásiz, que tuvo que abandonar el entrenamiento por un problema. Quería saber si estaba al 100% para el partido de mañana. Gracias. Sí, la verdad es que, como tú comentas, tanto Uros como algún otro compañero también a lo largo de la semana, pues es lógico que siempre aparezca en alguna molestia, pero apenas le ha impedido entrenar prácticamente todas las sesiones y tanto él como el resto de compañeros, pues salvo Jasper, Zilesen, los demás están todos disponibles, lógicamente quitando también los sancionados. Es el turno de COPE Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras, Rafa. Hola, buenos días, míster. Hola. Quería preguntarle esta semana a un miembro de su agencia de representación en el Diario de las Provincias. Hice unas declaraciones y dijo que usted sí había hablado con el propietario Peter Lin. Usted aquí varias veces, desde el inicio, nos ha dicho que nunca había hablado con el propietario. Me gustaría saber si esto es así. Si ha hablado, también me gustaría saber... No, 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 te corto, tranquilo. Esa hipótesis no me hagas porque no es así. Mira, yo no sé lo que dirán otras personas, lo que dicen, cuándo lo dicen, cómo lo dicen, a quién se lo dicen, y no voy a comentar declaraciones de terceras personas. Lo que sí te voy a decir, y que yo sé y te lo afirmo, es que en ningún momento he hablado con el propietario. Ni he hablado, ni he intercambiado ningún mensaje, ni he estado con alguna persona que en ese momento hablaba con él. Y ya os lo he dicho muchas veces. Y realmente, ya, a ver, os contesto, lo intento aclarar, pero me sienta realmente mal que me volváis a preguntar y que desconfiéis de lo que ya os he dicho, porque ya os he contestado muchas veces y os digo las cosas con sinceridad. Y parece que estáis constantemente volviendo a lo mismo, a intentar preguntarme por cosas que ya os he afirmado, y no tengo ningún interés en mentiros. Os digo las cosas como son. Parece que no queréis creerlas. Bueno, que hay otras personas que hablen, que digan, no lo sé. Pero yo os digo que en este caso me preguntas por si he hablado con el propietario, te digo que no. Que a día de hoy no he hablado nunca con el propietario. Si me permite, simplemente entienda usted que es alguien de su entorno y no es una existencia nuestra. Es simplemente, y le agradezco su transparencia y su rotundidad, pero evidentemente es alguien de su entorno, el que habla. Yo le agradezco su transparencia y no es una insistencia, es conocer la información. Sí, es que ya, pero Rafa ya me habéis preguntado bastantes veces sobre eso y podría ser la situación que a lo largo del tiempo no he hablado, pero igual la última semana podría ser que hubiera hablado. Lo entiendo, pero ya es un tema que me preguntáis mucho sobre eso, sobre el contrato, sobre lo mismo y ya sabéis las situaciones. Y luego con el tiempo es cierto que también algunos de vosotros vais cambiando alguna de las afirmaciones que hacíais. Ah, pues ahora ya no era esto, era esto. Pues bueno, poco a poco igual os vais acercando a lo que yo os decía al principio, que ha sido, que desde el principio yo no estoy cambiando mis declaraciones ni un poco mis comentarios. Yo os vuelvo a decir, y por respeto a vosotros y por respeto a toda la gente que os sigue y que os lee y que os escucha, yo lo volveré a aclarar las veces que sean necesarias. Pero que no busquéis ahí, que ahí no hay nada que no os haya dicho. Muchas gracias. Vale, gracias. Es el turno de Diario Marca. Fernando Álvarez, cuando quieras. Fernando. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Una de las acciones que marcó el partido de la semana pasada fue la excursión de Maxi. Usted habló sobre ellos después del partido, pero me gustaría hacerle varias cuestiones en una al respecto de ello. Una es si le parece excesivo los dos partidos de sanción, si ha hablado con él por esa reacción que tuvo, por el castigo que ha supuesto para el equipo ya en ese partido y en los dos que vienen, y si él se ha dirigido al vestuario, si se ha disculpado o si cree que esas cosas no hacen falta. Gracias. Bueno, la sanción creo que, más allá de la valoración mía, creo que por esas palabras se han producido anteriormente y ha habido sanciones similares. Por lo tanto, pues creo que se ajusta a lo que viene siendo habitual. Por unas palabras idénticas, la sanción ha sido idéntica. Entonces, bueno, entiendo que se ajusta a la justicia. Por lo demás, pues bueno, el tratamiento que tenga yo con el jugador o con el vestuario, pues lógicamente es interno y no quiero hablar sobre ello. Es el turno de Cadenaser, Valencia. Carlos Martínez, cuando quieras, Carlos. Hola, Javi. Buenas tardes. Realmente te iba a hacer exactamente la misma pregunta que te ha hecho antes, Rafa. Ha sido muy claro en tu respuesta, pero quiero incidir en algo. Que un miembro de tu agencia de representación, Javier Cordón en concreto, diga que sí que has hablado con Peter Lin y tú lo desmientas tajantemente, me choca y me sorprende. ¿Es algo que haya dejado de ser miembro de tu agencia de representación? O si no, te pregunto por qué relación tienes tú con tu agencia de representación para que uno de sus miembros diga una cosa que no ha sucedido. Bueno, como tú has dicho, ya lo he dejado claro y no tengo más interés en hablar sobre ello. No tengo que dar explicaciones con quién hablo, quién no hablo, qué relación tengo con mi representación o dejo de tener. Yo os respondo, os aclaro vuestras dudas, me preguntáis sobre eso, sobre lo que yo digo, no sobre lo que hablan otras personas, que en ese aspecto tendréis que preguntar a otras personas y no a mí. Yo os digo, y en este caso en lo que se refiere a mi relación con el propietario, es la de deciros que yo no he hablado con él, no le conozco y no me voy a decir no he hablado con él y si he tenido otro tipo de contacto. No, soy claro en eso, no he tenido ningún tipo de contacto con él. Es el turno de Apun Media, Yolanda Ibarra. Cuando quieras, Yolanda. Parece ser que no está. Pues pasamos ahora al diario AS, a Julián Burgos. Cuando quieras, Julián. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarte, con nueve jornadas por disputar, con el equipo lejos de los puestos europeos y más o menos holgado con los puestos de defenso, ¿cómo se trabaja psicológicamente con el equipo? Además, con semanas largas, no hay partidos entre semanas, siete, ocho y diez días entre partido y partido. ¿Cómo se trabaja psicológicamente para que el equipo salga motivado a este tipo de partidos? ¿Qué motivación se le hace a los jugadores? Y ya de paso te pregunto por el Betis, no sé a quién se nos pase a todos y no nos puedas hablar de él. Bueno, como creo que te interesa eso más la primera pregunta y bueno, pues a ver, creo que según va avanzando la temporada, pues lógicamente va existiendo ese desgaste de la competición, pero por otro lado también se va acercando el final y se va viendo que los partidos que hay en juego cada vez y los puntos que hay en juego son cada vez más importantes. Por lo tanto, el profesional no necesita que nadie le recuerde lo importante que son los puntos del próximo partido en este caso, aunque lógicamente lo hacemos, pero creo que ellos mismos ya saben la importancia de cada partido y en este caso todos los jugadores tienen, aparte de este objetivo común, que es siempre que el equipo vaya mejor y quedar lo más arriba posible, pues están una serie también de objetivos individuales que tienen por cumplir y que quieren hacer goles, que quieren jugar más, que quieren llegar bien a final de temporada para ser convocados con sus elecciones, que hay muchas motivaciones que hacen que todo ayude a que esa suma también de objetivos individuales repercuta en el objetivo colectivo y a nivel motivacional, pues desde luego nosotros tratamos de ayudarles, de afrontar cada partido con la exigencia, hablamos muchas veces con un poco la ilusión del primer partido, cuando se abre una competición, cuando se empieza algo, la ilusión es muy grande y luego también con la necesidad muchas veces que se juegan los últimos partidos, pues esa combinación de ilusión, necesidad, es lo que tratamos de mostrar en cada partido, sabiendo que para nosotros cada partido es una final. Y bueno, del Betis, pues no sé, te diría que es un gran equipo, un equipo que su posición en la tabla ya indica la buena temporada que está haciendo, si vemos sus números, pues bueno, un equipo que tiene, creo que es una derrota menos que nosotros y lógicamente muchas más victorias y menos empates, con una diferencia goleadora, si no me equivoco, de menos tres, que hace más goles, pero que también encaja algún gol más que nosotros, y que bueno, y que en ese equilibrio de goles creo que yo que ha encontrado, pues un poco las opciones de estar donde está. Un equipo que igual concedía más opciones anteriormente, está mucho más equilibrado y que nosotros lógicamente vamos con la esperanza y con la ilusión de ganar. Vamos con las dos últimas, ahora nos tres por, David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes, míster. Hola, buenas tardes. Quería preguntar sobre Guedes. Tras el periodo de partidos que se perdió a finales de febrero, de descanso, a mi parecer, yo creo que ha recuperado el mejor nivel, o a menos el que se le esperaba. ¿A qué cree usted que se debe ese cambio? ¿Usted qué habla con él cada día? ¿A qué cree que se debe? Bueno, pues la verdad, te digo, uno nunca termina de saber el porqué de ciertas cosas, pero bueno, los jugadores como personas que son, pasan por momentos mejores y peores en todos los aspectos, en el aspecto anímico, en el aspecto de juego, y eso pues se ve reflejado también. Yo creo que siempre, si me hablas de Gonzalo, yo creo que siempre ha sido un jugador que ha mostrado una buena actitud por ayudar al equipo, habrá estado en momentos más desacertado. Perdón, ¿se me oye? ¿Se me oye? ¿Se oye? Perdón, sí. Que siempre ha mostrado esa actitud y que habrá estado en algún momento más o menos acertado. Es cierto que en los últimos partidos pues está contribuyendo mucho desde esa posición de segundo punta al juego de ataque, está participando en bastantes goles, en asistencias, y creo que está haciendo también un muy buen trabajo defensivo. Estoy muy contento de cómo está haciendo su trabajo en los últimos partidos y bueno, y eso desde luego le viene muy bien al equipo. Acabamos con el desmarque Valencia, Álex López, Sanfeliu, cuando quieras, Álex. Buenas tardes, Viste. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por los nombres propios. Por un lado, por Cristiano Pichini, si hay posibilidades de que lo veamos sobre el terreno de juego de aquí a final de temporada. Y por otro lado, preguntarle por la figura de Kang In-Li, jugador que termina el contrato en 2022 y parece que no quiere renovar, a no ser que tenga de manera constante un papel muy protagonista en el equipo. Yo le pregunto, ¿usted tiene la sensación de que de lo que ocurra con el surcoreano de aquí a final de temporada va a depender mucho el futuro de Kang In-Li en el Valencia? Tendrá que contestarlo él. No sé de lo que depende para que el club y el jugador se pongan de acuerdo. No sé. Yo tengo una buena relación con el jugador. Trato de ayudarle a cada día que mejore, a que se encuentre en las mejores condiciones posibles y que cuando crea que sea necesario, pues que ayude al equipo y como así lo está haciendo. Creo que en sus participaciones ha tenido un buen nivel y que hay un gran jugador en formación porque todavía es joven y que yo creo que no le hacemos tampoco ningún favor el presionándole o el poniéndole en unas situaciones de urgencia para demostrar lo buen jugador que es. Todo tiene su proceso y yo, si el club lo estima oportuno y el jugador también, pues entiendo y me gustaría que siguiera mucho tiempo en el Valencia. Por otro lado, me decías de Cristiano, bueno, Cristiano está entrenando cada vez mejor, se le ve cada vez mejor y bueno, en esta ocasión pues hasta te diría que es posible que pueda entrar en convocatoria y en el momento que entre en convocatoria pues ya estará disponible a lo que sea necesario. Bueno, gracias a todos, hasta la próxima, hasta luego. Gracias, hasta luego.